Ya sabéis que yo siempre hago mucho hincapié con que habléis como nativos, con que sonéis naturales, que habléis como haría un español, que utilicéis vocabulario y palabras que utilizamos los españoles, ¿no?, que no sonéis como un manual de gramática o un libro de texto que enseña español, ¿vale?, que aunque cada vez tienen más en cuenta los coloquialismos, bueno, pues adolecen un poco de este tipo de vocabulario que es tan, yo diría, no tan, es indispensable. Así que, amigos, amigas, vamos a ver una clase de español con fragmentos de películas y vamos a aprender coloquialismos. ¡Qué guay! ¿Eh? Os voy a enseñar un coloquialismo que es espectacular, y es las narices. Es algo que decimos cuando queremos, lo que queremos es negar. Me voy a ir a la fiesta, te vas a ir las narices. Es una manera de mostrar enojo, también, y de negar un poco de manera graciosa, ¿no?, graciosa pero con ironía, ¿no? Te vas a ir las narices, una expresión que utilizamos. Bueno, en realidad las narices puede ser, a veces es un eufemismo de los cojones, ¿eh?, te vas a ir los cojones, ¿eh?, o te vas a ir mis cojones, ¿vale?, podríamos decir también. Pero, si queremos ser más finos, cambiamos esa parte de la anatomía humana por esta otra parte de la anatomía humana, las narices. Así claro, San Fermín, 7 de enero, San Fermín, 7 de narices. Haga memoria, porque el día 10 tenemos mudanza. ¡Eh, chavales, que me ha tocado la lotería, me ha tocado la primitiva, me han tocado 15 millones de euros! ¿Qué pasa? ¿Ha colado o no ha colado? ¿Qué quiere decir, eh?, colar o no colar. Algo cuela cuando introducimos una mentira como si fuera una verdad, y cuela, ¿vale?, ponemos una excusa, llegamos tarde al trabajo. Es que me he encontrado con una mujer que era ciega y he tenido que acompañarla a su casa, ¿eh?, y entonces se tarda un poco más, pero la pobre mujer, es que no veía, no... tenía que ayudarla. ¿Eh?, picaresca española. Bueno, pues si nos creen, entonces la mentira que hemos contado ha colado, la excusa que hemos contado ha colado. Verbo colar, que utilizamos para, bueno, fijaos, literalmente, cuando colamos algo es cuando, por ejemplo, estamos cocinando y yo quiero quedarme con el líquido de una comida y no con las partes sólidas. De manera que pongo un colador y cuelo, cae el líquido, por eso, figuradamente, pues es colar, porque cae, digamos, que cuela y pasa, ¿no?, pasa el colador, pasa ese tamiz, ¿no? Y, en sentido figurado, pues es eso, colar, meter una mentira, decir una mentira y que pase por verdad, y entonces cuela. Ahora sí, si contamos una mentira, puede que cuele, o puede que nos pillen, nos han pillado. Sabéis que pillar es atrapar, coger algo o alguien, le han pillado, pero también es aquello que ocurre cuando, por ejemplo, intentamos contar una mentira, pero saben que es mentira, y nos han pillado, me han pillado. O cuando hacemos algo malo y nos pillan, nos descubren, y entonces nos han pillado. Vas y robas en un supermercado, y tú crees que ya no te habían pillado, no te habían, no se habían dado cuenta, y cuando sales, eh, disculpe, señor, señor, venga usted aquí. Y tú piensas, me han pillado. Bueno, en cualquier caso, si quieres demostrar que tu socio te está engañando, necesitamos, por lo menos, pillarle una vez más. Un verbito súper coloquial, también, ¿vale?, que utilizamos en este caso en el campo de la comida, ¿vale?, en el campo semántico, relativo, relacionado con la comida, y es picar. Picar tiene varios sentidos coloquiales, ¿vale?, varias acepciones, por ejemplo, si yo te cuelo una mentira y tú no me pillas, fíjate cómo rizamos el rizo, pues, has picado, que es lo que hace un pez cuando muerde el anzuelo. Tú le engañas, el pez se cree que el señuelo es alimento, muerde el anzuelo y ha picado. Pero también decimos picar a comer entre comidas, picar algo, comer como un pequeño aperitivo. He picado, ¿eh?, ¿quieres comer?, ¿eh?, ¿quieres comer ahora? No, ahora no, comemos un poco más tarde, es que he picado algo antes de venir y ahora no tengo hambre. Pues eso, picar, comer entre comidas, un aperitivo, informal. Palabra espectacular, ¿eh?, espectacular, que a veces me gusta decir espectacular porque suena a culo, así soy yo, humor infantil. Bueno, una palabra que es espectacular, ¿vale?, que yo os animo a que utilicéis y es sinónimo de tontería, y es chorrada. Eso que has dicho es una chorrada, eso que has hecho es una chorrada, es decir, es una tontería, tal que así, pero suena muy nativo, suena muy natural, vais a dar la impresión de que sois casi españoles, ¿eh?, y si tenéis algún examen del DELE, pues aprovechad y meter esta palabra, chorrada, que tampoco es tan complicado, ¿eh?, una chorrada es una tontería. Pues si alguien dice una tontería, ¡pues no digas chorradas! Pero el chico de la moto dijo que las peleas... El chico de la moto se fue hace dos meses, o sea, que no digas chorradas. En España la palabra facha tiene una connotación, entre otras cosas, política, un facha. Un facha es una persona conservadora, realmente viene de fascista, y de fascista, ¿vale?, fascista, pues hemos extraído, hemos hecho este coloquialismo que es facha. ¿Quiere decir que vamos a utilizar facha cuando alguien es fascista? No. Afortunadamente hay fascistas, pero no hay muchos fascistas en el siglo XXI, ¿no? Es decir, hay muchos, se los contamos todos, pero hay muchas más personas que son demócratas que fachas, que fascistas, ¿no? Entonces, un facha no va a ser, hoy en día, literalmente, un fascista. Puede serlo, puede serlo. Pero también es una persona que políticamente es conservadora. Es decir, Trump es un facha, es racista, es xenófobo, es un facha, es conservador, ¿no?, con la Iglesia, con... Es un facha, ¿vale?, es una palabra que utilizamos en este caso para delatar un comportamiento conservador en la política. Engancharse a alguien. Y es una expresión que vamos a utilizar en el ámbito romántico, sexual, también puede ser, me he enganchado a alguien. Es decir, que estás un poco atrapado por otra persona. O bien, porque tienes un sentimiento amoroso que está creciendo en ti y que hace que tengas cierta dependencia por esa persona, o bien, lo llevamos al terreno sexual y sientes esa química, ese impulso animal que hace que estés enganchado, que estés atrapado, que estés subyugado a la otra persona. Engancharse a alguien. Prefiero no conocerle apenas porque sí me gusta más y no me engancho. Solo sexo, salvaje. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado, ¿eh?, es fabulosa, es fantástica, es maravillosa, es increíble, es espectacular, pues tenéis que darle un like, compartir y suscribiros. Hombre, ¿a qué estáis esperando aquí, a Spanish from Spain? Probablemente, o seguramente, vaya, no os especo de poco humilde, pero el mejor canal para aprender español. Chavales, chavalas, ¿qué estáis esperando? Decídselo a vuestros amigos, estudiantes de español, a tu padre, a tu madre, que aprenda español también contigo, todos hablaremos español, Spanish forever. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto, cuidaos. Chao.